John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás? El gusto es nuestro, Miguel, encantado de estar aquí. ¿Cómo va todo? Trabajando de inicio de año, contentos con lo que puede venir en el 2020. ¿Y cómo pinta el 2020? Muy interesante, muy interesante a nivel de selecciones nacionales. Empezamos en marzo con partidos de la mayor aquí en Estados Unidos, con República Checa en Charlotte, en la Casa de las Panteras, el 26 de marzo, y el 29 en Casa de los Vaqueros de Dallas contra Grecia. Partidos de preparación muy importantes con esta ventana donde pudimos traer equipos europeos a Estados Unidos, preparándonos rumbo a lo que será el final de la Nations League con el Final Four en junio. Porque viene cargadito, viene Proolímpico, viene ese par de amistosos, viene la gira por Estados Unidos y si todo marcha como debe, después los Juegos Olímpicos. Así es, así es, cargado, se nos empatan los partidos finales del mes de marzo, como bien comentas, en Guadalajara con el Preolímpico, partidos muy interesantes, un grupo complicado, pero bueno, hay que estar en la semifinal y ganarla para ganar ese boleto o el acceso a Tokio. Y luego el Final Four, que como todas las competencias donde México participa dentro de la CONCACAF, hay que pelearlas y hay que ganarlas. Sí, la exigencia sigue siendo, incluso con estos amistosos, son dos rivales de consideración. ¿Por qué iniciar con dos europeos precisamente? Es justo la ventana que nos permite el calendario europeo, en donde ya las oportunidades que tenemos durante el ciclo mundialista son verdaderamente reducidas y justamente en marzo del 2020 es esta oportunidad que nos da el calendario europeo y desde luego la queremos aprovechar para mantener este ritmo de preparación de la selección del Tata. No se nos olvide que en el segundo semestre de este año ya empiezan los partidos calificatorios hacia Qatar 2022. Y en esta clase de partidos la idea es traer al mejor equipo disponible, no te hablo ni de europeos ni de mexicanos, porque es el mejor equipo disponible para el entrenador. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El Tata tiene esta capacidad dentro de su estrategia de convocatorias, de tener siempre a los mejores, dependiendo de los diferentes requisitos de competencia, para marzo y para junio tendremos a los mejores jugadores. De lo que esperaba Federación Mexicana con Gerardo Martino a lo que tienen con Gerardo Martino, ¿cuál es el nivel de satisfacción? Se ha convertido en una realidad nuestras expectativas que teníamos. No se nos olvide el proceso de selección que nos llevamos nuestros meses. Afortunadamente, todas estas evaluaciones que se hicieron, todo lo que se pensó, se planeó, hoy es una realidad y estamos muy contentos con el trabajo tanto de Gerardo Martino como del resto de su cuerpo técnico. ¿Cuál dirías, John, ha sido el mayor avance o el mayor logro, independientemente de los resultados, de Gerardo Martino con la selección? Para mí me gusta mucho tanto el manejo de vestidor que tiene, con esta claridad que él maneja, con el profesionalismo, con su capacidad, rápidamente genera un vínculo con el jugador que me parece extraordinario. Eso por un lado. Y por otro lado, la cantidad y la calidad de trabajo. Cuando se dan las concentraciones, me ha tocado ver en las instalaciones del CAR en la Ciudad de México, cómo tiene tres campos al mismo tiempo utilizados con los diferentes grupos de jugadores, en donde no se les deja ni respirar. Yo creo que este tipo de trabajo, sin lugar a dudas, con base del tiempo, rendirá fortes. Hay una palabra que fue como casi insignia cuando entró Gerardo Martino, disciplina. ¿Era una tarea pendiente en la Federación Mexicana? Yo creo que sí. Yo creo que la disciplina de la mano del orden y del trabajo son cosas que nunca se pueden descuidar. Y en ese sentido, aunque un grupo sea disciplinado por tiempo, bueno, pues hay que mantenerlo así. Y me parece que en eso Gerardo ha sido muy abierto con los jugadores y con el resto de la directiva, como para entender que a través de mucho trabajo y disciplina nos acercamos al éxito. Y sobre todo, claridad, ¿no? Desde el mensaje, desde el día uno se cantan bien las reglas, ¿no? El que las quiere acatar bienvenido y el que no, como siempre, tiene las puertas abiertas para no pertenecer en el grupo. En ese sentido, ¿fue más difícil el manejo de grupo? Yo creo que más fácil. Quizás en las primeras reuniones el entender las reglas genera algo de desgaste o de transición hacia la nueva forma de operar, pero eso facilita las cosas profundamente. Tan es así que, por ejemplo, toda la negociación de las condiciones, tanto las económicas como las políticas de concentración se revisaron justamente hace un año, en las primeras convocatorias, antes de la Copa de Oro ya estaban negociadas, autorizadas, firmadas, y eso nos ha quitado de la cabeza cualquier cosa no deportiva y nos permite concentrarnos en lo importante que es lo deportivo. ¿Era necesario? ¿Era muy necesario? Yo creo que sí. Yo creo que para el inicio de un ciclo mundialista son de las cosas que es importante tenerlas en blanco y negro, tranquilidad para todo el mundo y enfocarnos a lo que nos tiene aquí, que es la parte deportiva. Y dime una cosa, John, con estos cambios, con estos mensajes más bien, porque cambios no ha habido, con estos mensajes, el jugador le hace más sencillo, pero de pronto también es más difícil, porque en Federación Mexicana o en la selección, el jugador tenía cierto margen de maniobra para todos lados. ¿Fue más difícil en este sentido para el jugador? Yo creo que los jugadores, tanto en clubes como a nivel selección nacional, lo normal es, y sobre todo conforme van avanzando sus carreras, que soliciten cosas y soliciten permisos y soliciten cuestiones extracancha. Eso es normal, es natural, es una condición humana que cualquiera que nosotros estuviéramos en esa posición, sin lugar a dudas, lo haríamos. Pero al mismo tiempo me parece que el orden y las cosas que se les han solicitado para el bien del resultado y para el bien del funcionamiento y del comportamiento de grupo son de sentido común. Entonces, aun cuando habrá veces que se les diga, no señores, esto no lo podemos hacer, yo creo que el jugador lo entiende, el jugador al fin del día es un profesional dentro de su labor del día a día y sin lugar a dudas yo estoy convencido que eso lo facilita. Te lo tengo que preguntar, John, ¿hay alguien excluido en este momento de la selección mexicana? Se han hablado mucho de vetos, no Miguel, te puedo decir que no existen vetos, lo que sí es, existe la meritocracia y en ese sentido los que son convocados pues tienen los méritos tanto en la parte deportiva como en la parte de cómo embonan dentro del vestidor de selección nacional y ahí tenemos la confianza absoluta que tanto el señor Martino con el apoyo del señor Torrado harán las mejores convocatorias posibles para México. Porque se han mencionado en mucho caso y lo sabes de Miguel Ayuno y de Javier Hernández, ¿no están vetados? No hay ningún jugador vetado así, por lo menos en mi escritorio no tenemos esa definición, sí tenemos el compromiso de tener siempre a los mejores que puedan trabajar en grupo y que ayuden a que los resultados vengan. Entonces hoy las no convocatorias de estos dos en particular obedecen a la meritocracia que tú estableces, tanto deportiva como el resto. Así es, dentro y fuera del campo hay que entender que independientemente que lo más importante es lo que pasa dentro del campo, pues hay una serie de contextos, circunstancias afuera de este que ayudan a que las cosas dentro del campo se den bien y me parece que la capacidad y la experiencia que tiene el señor Martino, tanto a las selecciones nacionales como a nivel de clubes, le permite tener un manejo muy adecuado del grupo. La última y me salgo ya de este tema, el tema de Carlos Vela que al principio dijo ya no quiero, ahora parece decir que parece que empieza un poquito a ver los Juegos Olímpicos, se asoma. ¿Cómo se maneja esto, John? Carlos es un gran jugador y obviamente nos encantaría tenerlo en selección nacional. Yo tengo la tranquilidad de que el Tata tiene una comunicación abierta y directa y de hecho eso es algo que le hemos agradecido a Carlos que no va con rodeos, él dice las cosas como las piensa y eso se aprecia. Ojalá, ojalá y algún día tenga la intención, el interés, el deseo y la pasión de jugar para la selección mexicana y obviamente se mantenga este puente de comunicación abierto entre el técnico y él. ¿Y de pronto se vale decir no, ahorita no y luego sí? Es difícil, yo creo que es difícil porque al fin del día hay que apoyar lo que es trabajo en equipo. Entendamos que esto no es un partido de singles de tenis en donde una persona es el 100%. Esto es un equipo y como tal saltan al campo y en ese sentido yo creo que hay que tener siempre lo mejor para el equipo y ojalá en ese sentido se pueda sumar de una manera consistente y no tengamos los casos de que ahora sí quiero y luego no. El que los jugadores estén regresando de Europa, ¿te dice qué, John? Son ciclos, me parece Miguel que son ciclos naturales que ya lo hemos visto en el pasado. Hoy, tanto en Liga MX como en la MLS aquí en Estados Unidos, se dan opciones muy buenas para los jugadores, tanto en lo deportivo como en la parte social, familiar, que son ofertas muy tentadoras y en ese sentido es natural que los jugadores entiendan en dónde están sus mayores intereses, cómo se pueden ir moviendo y que ya avanzadas sus carreras, así como al inicio de las carreras muchos de ellos tienen la cabeza puesta en Europa, ya a mitad o al final de sus carreras pues tienen la capacidad de decir, bueno, si tengo más minutos aquí o si tengo mayores oportunidades allá que se puedan ir moviendo. Yo creo que son procesos naturales y veremos nuevos jóvenes en Europa y veremos ya carreras consolidadas que regresan tanto a México como a la MLS. ¿Cuántas veces has oído el 2022 se juega en México, en Estados Unidos y Canadá? Ahora sí se los van a... ¿Cuántas veces no te han dicho...? Muchas, pero nunca de la manera oficial y hemos tenido muchas reuniones. Como saben, desde hace ya algunos meses estamos trabajando de manera muy cercana tanto las directivas de las federaciones canadiense, norteamericana y la mexicana, muy de cerca con la gente de FIFA. En ningún momento se nos ha dicho nada del 2022, más que hay que calificar. Tenemos, repito, el hexagonal en el segundo semestre de este año y nosotros estamos puestos para entregar el mejor mundial de la historia de la FIFA el 20-26. Afortunadamente las instalaciones tanto en Canadá, Estados Unidos y México ahí están. Podríamos organizar un mundial pronto, pero todos nuestros objetivos y nuestra visión está puesta en el 26. Sí, porque luego de pronto dicen, no, es que Estados Unidos está listo. No, es que tendría que estar listo Estados Unidos, Canadá y México. Y creo que en ese sentido se le da mucho mérito a la capacidad porque la tiene de organización de Estados Unidos, pero México también la tiene. Así es. Así es. Nada más hay que entender que ahora el contexto de esta nueva edición de los mundiales, en donde la cantidad de equipos participantes se incrementó y tenemos una necesidad de cerca de 16 estadios con 72 campos de entrenamiento y toda la infraestructura para recibir estas 48 selecciones, es muy difícil que un país solo lo pueda organizar. Y me refiero al país México. Hoy tenemos la oportunidad de tener tres sedes que son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, con estadios que han sido ya probados tanto en competencias mundialistas como en campeonatos de liga y en partidos internacionales. Me parece que la capacidad de la infraestructura del fútbol mexicano ahí está y nos permite a nivel de Copa del Mundo para eso, para organizar un evento de manera conjunta. Es muy difícil que ya tengamos en México 16 estadios con capacidad y condiciones como para albergar una Copa del Mundo. Y no solamente la parte de estadios, si nada más pensamos en que son 72 campos de entrenamiento, pues es una locura. Estás más en federación, más tiempo divertido, más tiempo estresado, siempre trabajando, eso me queda claro. Pero ¿cómo ha sido tu etapa como presidente de federación, John? Es muy bonita porque hay mucho pensamiento estratégico. La federación le permite y le exige a uno estar viendo, como bien mencionabas, qué va a pasar en el 2022, qué va a pasar en el 2026. Tuvimos una extraordinaria participación, tanto de Gerardo Martino como Gerardo Torrado, en la asamblea de Liga MX del pasado diciembre, en donde se presentó la forma como queremos operar de aquí hacia el 26. ¿Cómo esperamos que los nuevos jóvenes, los nuevos valores, tanto en varonil como en femenil, puedan llegar a selección nacional? ¿Qué tenemos que hacer hoy con los jóvenes de 14, 16, 18 años para que puedan estar en un mundial en el 26? ¿Cómo podemos aprovechar estos chavos que ya nos demostraron que son extraordinarios atletas ahorita en Brasil, logrando el subcampeonato sub-17 de FIFA? ¿Cómo los llevamos de la mano de los clubes a través del crecimiento a las sub-20 en los clubes, a las sub-20 en selecciones nacionales? Y el día de mañana ojalá y fueran carreras consolidadas. Yo les decía en el vestidor al final del partido, yo con mucho gusto cedo el oro o el campeonato del mundo a cambio de ver todas estas carreras consolidadas. Creo que ese es uno de los grandes retos como industria que tenemos y eso es muy bonito a nivel presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol que uno se da cuenta que las acciones del día tienen repercusión en un futuro a mediano y a largo plazo. Porque para bien o para mal México es un país que consume más de lo que produce en términos de materia futbolística y yo me imagino que hay dos, bueno lo has mencionado ya durante tiempo, hay dos temas principales que traes en la cabeza después del mundial o varios. Pero por ejemplo, la Copa Continental y dos, el sonadísimo que parece imposible tema de la reducción de extranjeros. Afortunadamente, y voy a empezar por el segundo, en cuestiones de la reducción de extranjeros, en esta asamblea que comentaba ya se nos autorizó, me parece que se hizo un muy buen trabajo de la Dirección General Deportiva junto con la Dirección de Operaciones, Secretaría General y obviamente todo apoyado por la Presidencia de la Federación. Visitamos a todos los clubes, les expusimos el porqué, queríamos revisar la cantidad de extranjeros, cómo se han estado utilizando los buenos jugadores extranjeros en el pasado reciente y afortunadamente se entendió y la votación de Liga MX fue apoyando a esta reducción, que yo más que reducción diría este control de los jugadores no formados en México, entendiendo que la reducción es a tres años, que le permita a los clubes de Liga MX no disminuir la calidad de los planteles, no disminuir el gran espectáculo que hoy representa la Liga MX y al mismo tiempo sí apoyar con gran fuerza la formación de jugador mexicano. Eso por un lado. Y por el otro lado, la Copa Continental, no se nos olvide que nosotros queremos estar en las mejores competencias posibles. Y si ya tenemos por cuestiones de confederación nuestra participación en la Copa de Oro, pues obviamente estamos apoyando de la mano del presidente Montagliani y de la CONCACAF a que podamos repetir esta gran competencia continental que tuvimos en el 2016. Todo parece ser que se abriría la posibilidad hacia el 2024. Obviamente para México sería fundamental poder tener participación en una competencia de esta índole, sobre todo pensando que en el 26 tendríamos el Mundial en casa y que no tendríamos una participación para calificar a ese Mundial. Entonces tener un proceso calificatorio, un proceso de competencia en la Copa Continental sería fundamental para nosotros. O sea, sería hasta el 24 la Copa Continental. ¿No la ves antes? Antes no, por cuestiones ya de calendario. Primero vamos a pensar que las negociaciones entre CONCACAF y CONMEBOL lleguen a buen puerto y si estas se dan, me parece que la oportunidad sería hasta el 24. ¿Qué tan importante? Muy importante, la voy a replantear. Es muy importante el público mexicano en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, nosotros entendemos que tenemos más de 120 mexicanos en México y tenemos cerca de 40 mexicanos hermanos aquí en Estados Unidos que hacen que los partidos de México, más allá de los 90 minutos en donde se representa a la selección mexicana, sean eventos sociales, sean eventos de convivencia, sean eventos de reencuentro, sean eventos en donde los fanáticos no nada más disfrutan esa parte del fútbol, sino reviven toda su relación con su México querido. Déjame cerrar con Juegos Olímpicos. Medalla de oro, no se califica, como que vamos de arriba para abajo. ¿Cuál sería? Es muy difícil comprometerse y establecer como una medalla de oro. Sé que es el objetivo, pero tampoco hay ninguna certeza de ello. ¿Cuál sería para John De Luis y para Federación una buena actuación en Juegos Olímpicos? Partiendo por etapas, primero tenemos que estar. Esa sí es una obligación. Lo sabe Jaime Lozano, lo sabe Gerardo Torrado. Todos los que estamos ahí metidos sabemos de que tenemos que estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y de esa manera se ha planeado y se ha solicitado el apoyo a los clubes. Sabemos que contamos con el apoyo. También entendemos que no es sencillo prestar jugadores que por el tipo de selección, que esta ya es una sub-23, gran parte de los jugadores seleccionados tienen participación en los primeros equipos de sus clubes. Y en ese sentido entendemos que es una balanza complicada de llevar a cabo, pero afortunadamente contamos con el apoyo. Entonces, lo primero es que tenemos que estar en Tokio. Y segundo, en todas las competencias internacionales que participemos, tenemos que pasar de fase de grupos y una vez pasando fase de grupos, tenemos que pelear. Afortunadamente ya nos demostramos como industria y como cultura que podemos alcanzar el oro. Se logró en el 2012 con esa extraordinaria selección comandada por el flaco Tena. Ya nos marcaron la pauta. A mí me gustaría soñar que podemos volver a pelear en el 2020 como se peleó en el 2012. ¿Ya todos los clubes te dieron su apoyo total al 100 de jugadores? Sí, fue una autorización por bautizarla de alguna manera, una autorización global que se presentó el calendario en el pasado diciembre de la reunión de dueños de Liga MX. Gerardo Torrado tiene un trabajo de día a día con cada uno de los clubes. Entonces entendemos que ciertos equipos ceden más jugadores y muchos de esos, repito, son titulares en su día a día, pero sin lugar a dudas contamos con el apoyo generalizado. Ya revisaremos los casos especiales uno por uno, pero esperamos sí tener la mejor selección posible en marzo en Guadalajara con estos tres partidos de fase de grupos y ojalá en la semifinal, que es la importante, la ganemos para estar en Tokio. Me cierro con este título a manera personal. Ser presidente, y puedes completar la frase, ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol es y ha sido? Una gran responsabilidad y un tremendo orgullo. Para mí trabajar con toda la gente de la Federación, no se nos olvide que tenemos más de 500 personas viendo por los intereses de una industria, trabajando hacia el éxito deportivo, a la justicia deportiva, entendiendo muy bien toda la parte institucional que representa la Federación Mexicana de Fútbol y con esta responsabilidad social, con esos cuatro grandes ejes, es un verdadero orgullo, es un placer y es un gran compromiso que se renueva cada cuatro años. Así es que esperemos tener una gran participación de este equipo de trabajo rumbo a Qatar y no perder el foco de lo que va a representar tener un Mundial en México en el 26. Gracias, John. Gracias a ti, Miguel. Siempre un gusto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.